A favor de la provincia de Ocaña, solo un mes de aprobación del plan de desarrollo, se tienen estipulados varios proyectos importantes para la ciudad, en materia de mejoramiento de vías y obras de desarrollo que beneficien no solo los ocañeros, sino también a todos los que entran por Ocaña para la región del Catatumbo. El anillo vial que saldrá desde el batallón y que concluirá en el sector de Aguas Claras o Río de Oro, son proyectos importantes, son proyectos que le traen desarrollo, vamos a desviar todo el tráfico de carga que pasa por el centro de la ciudad. También un proyecto muy importante y turístico que necesita Ocaña y como es la construcción de un sendero peatonal que sea muy bien organizado, hoy estuvimos reunidos con el párroco de la catedral, el padre Jairo López y le hemos pedido que nos unamos todos. Proyectos que traerán desarrollo para la ciudad con el esfuerzo de la misma comunidad para seguir potencializando a Ocaña como un centro turístico y eje de alto nivel en el departamento.